Mmm, la baclava está deliciosa. Ay, Chukra, no te llenes antes de la cena. Ay, ¿qué querías que hiciera? Comeré menos de la cena. Pasa, papá. Bienvenido, suegrito. Bienvenido, Yakub. Buenas noches. Buenas noches. Suegrito, ¿por qué no va a descansar? Yo le aviso cuando cenemos. Iré a lavarme las manos. Voy contigo, amor. Oh, Dios mío. ¿Cómo voy a poder manejar a toda esta familia? Dame alguna ayuda, por favor, señor. Bienvenido, Zijan, querido. Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No mucho, querida Kimet. Estoy muy cansado. Quiero acostarme. Sí, entiendo. Pero antes iré a ver si la cena ya está lista. No tengo ganas de comer nada, Kimet. Ah, claro que comerás. ¿Acaso estás enfermo? No estoy enfermo ni nada por el estilo. Yakub y yo ya comimos mientras trabajábamos. Ah, no tengo hambre. Bien como quieras. Entonces acuéstate y descansa un poco. Yo iré abajo a ver cómo están los demás. Shukran. ¿Así que esa es tu vida sana? Se acabó. Mi suegra la terminó. ¿Cómo así? Le dije que vendría mi personal trainer y no quiso. Dijo que no lo creía necesario. Ah, ¿qué le vamos a hacer? Entonces haz tus ejercicios sola. ¿Hablas en serio? ¿Así de simple? Nos rendimos de inmediato. ¿Y qué quieres que haga? Ay, Yakub. Haz algo. Por favor, di algo. ¿Por qué no golpeas la mesa con el puño? Están destruyendo los sueños de tu pobre esposa. No seas exagerada, Shukran. No importa si no tienes un entrenador. No hagas un drama. Siempre me destruyen cada sueño que tengo. Pero Defne dice algo y es una orden para mi suegra. Ella es la abeja reina y yo simplemente soy una obrera. No empieces, Shukran. Tú eres la reina de mi corazón. Si te importara así un poco, tan solo así un poco, irías a hablar con tu madre y le dirías que tu esposa puede hacer lo que se le dé la gana. Pero no tienes el valor de hacerlo. Eso no corresponde, Shukran. No me importa. Dijiste que las cosas cambiarían, pero hasta ahora todo sigue exactamente igual, Yakub. Y todo, pero todo lo que dices no son más que habladurías. ¡Ya me aburriste! Arriba. No quiero. Ahora me dio depresión. Ven, levántate. No puedo ver triste a mi esposa. Hablaré con mi mamá. Le diré todo lo que quieres. ¿De verdad? Sí. Estaba buscando una excusa para explotar con alguien. Vamos. Mamá. ¿Podemos hablar? Claro, hijo. ¿Qué pasó? No dejaste que Shukran tuviera un personal trainer. Trainer. Eso mismo. Hijo, pero ¿qué deporte se puede hacer a esta edad? Además, Shukran tiene cosas que hacer en casa. Te dije que me ve como una simple obrera. Mamá, Shukran no es una obrera. Es mi esposa. Una de las señoras de esta casa. ¿Y qué es lo que quieres decirme con esa aclaración? Shukran tiene el derecho a hacer lo que quiera, mamá. Si quiere un personal trainer, lo tendrá. Trainer. Eso, trainer. Y un auto. Y quiere un auto también. ¿Un auto, Shukran? Sí. Me pareció el momento apropiado para pedirlo. Un automático pequeñito. Está bien, está bien. Haga lo que quiera. No interferiré en eso, ¿sí? De ahora en adelante, quien moleste a mi Shukran se las verá conmigo. Ya basta, Yakub. No te pases de la raya tampoco. Soy tu madre. ¿Shukran? Dile a Excel que sirva la cena. Y avísenles a todos. Si Han hoy no cenará, avísen la cocina. Gracias por ayudarme, mamá. Oye. Oye. ¿Cuál es el costo de ir a�erte? ¿Cuál es su muerte? Oye. ¿Cuál es el costo de ir a desistir? Pero no, 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 no. No, 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 no. No, no. ¡Gracias!